Inauguramos hoy junto al gobernador Axel Kicillof la Galería de las Mujeres de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Fue una promesa que hizo el gobernador el 8 de marzo, justamente cuando el Gobierno Nacional eliminaba la Galería de las Mujeres presentes en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada. Axel decía, es injusto, hay una deuda histórica con el protagonismo de las mujeres en la sociedad y esa es la función de tener un espacio que las muestres como constructoras de nuestra historia. Por eso elegimos esta galería, tuvimos una curaduría muy especial, trabajada entre nuestro Ministerio, la Secretaría General de Gobierno, también el Instituto de Asuntos Indígenas. Bueno, nos fueron ayudando para las distintas referentes que elegimos y tomamos desde una cacica indígena antes de la conquista, Isabel Pallamay, a mujeres que tuvieron que ver con la emancipación, con las historias de independencia de la Argentina, a mujeres que estuvieron muy ligadas a las luchas del sufragismo y de los derechos políticos de las mujeres en el principio del siglo pasado. Después, referentas emblemáticas en la ciencia, en la literatura, en el deporte. Y, por supuesto, viniendo a este siglo, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo Ineludible, Eve, Chicha Mariani, una referenta trans como Diana Zacayán y sindicalistas. Un recorrido que pretende esto, convocarnos, convocarnos a la historia, convocar a reflexionar qué hacen quienes representaron y fueron símbolos en esa historia, pero que nos hablan de otras miles que no conocemos. Así que, bueno, muy conformes que en tiempos donde nos convocan discursos de odio, de resentimiento, de discriminación, al contrario, acá nos abraza una muestra que hace historia, que hace presente, pero que también es una convocatoria de esperanza para adelante.